Cabrera López María Cristina. Cepede Coronel Mónica Andrea. Juanes Quiñones Milner Rodrigo. Martínez Robledo Cecilia María José. Mujica Cameroni María Natalia. Sanabria Duarte Viviana Rocío. Zarratea Herreros Ricardo Antonio. Será ahora la entrega de diploma e imposición de la medalla de oro a la mejor egresada de la promoción Concepción Leyes de Chávez. La tercera secretaria María Cristina Cabrera López, a cargo del señor Ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Eladio Loizaga. Es la imposición de la medalla de oro a la mejor egresada. La tercera secretaria María Cristina Cabrera López. De esta manera se ha cumplido la ceremonia de entrega de diplomas a egresados y a la mejor egresada. Seguidamente serán las palabras... ¡Gracias! ¡Gracias!